La agrupación conciencia política y social CEPIS de la ciudad de Cartago realizará este domingo 6 de marzo el Festival Canino para recolectar alimentos y medicinas que serán entregadas a varias personas particulares quienes se dedican al cuidado de los perros y gatos abandonados en la ciudad. Este domingo tenemos en el Coliseo de la 20 el Festival Canino denominado Festival Canino CEPIS. La idea de este festival es apoyar a las rescatistas naturales de la ciudad, es apoyar a este grupo de mujeres que están abandonados por diferentes sectores de la ciudad y ellas lo que hacen es rescatar perros y gatos. Entonces se generó la idea de hacer este festival y poder recoger donaciones de concentrado tanto para perros y gatos. La actividad beneficiará directamente a personas independientes que por su amor a los animales los han recogido en sus hogares. No estoy trabajando ni con fundaciones ni con asociaciones, son con personas naturales que les gusta hacer esta gran labor de rescatar perros y gatos y tenerlos en sus hogares. En total estas personas cuidan aproximadamente a unos 250 animales que requieren de alimentos y cuidado. Entonces ellas lo que hacen es tener sus animales en sus casas y con sus propios recursos sostenerlos, pero cuando ya llegan a una gran cantidad de animalitos les queda muy difícil. Entonces la idea es que las personas que nos van a apoyar o que van a ir a la actividad en el Coliseo de la 20 lleven las donaciones de concentrados. Para apoyar esta causa y pasar un día muy divertido con sus mascotas, basta con asistir al Coliseo Oscar Figueroa este domingo. Bueno, la comunidad se puede dirigir al Coliseo de la 20, vamos a estar de 8 a 2 de la tarde, van a haber varios concursos, ahí vamos a tener un puesto donde se van a recibir las donaciones, también van a haber rifas y va a haber una zona allí que es una zona de recreación para los perritos. La participación es gratis y solo se pide un aporte voluntario para poder seguir cuidando los perros y gatos abandonados. La entrada es totalmente gratis, para los concursos también es gratis, es el aporte voluntario, las personas que nos puedan ayudar y puedan hacer el aporte sería magnífico y las que no, al igual pueden participar de los concursos y pueden participar dentro del evento. La agrupación CEPIS los espera este domingo desde las 8 de la mañana en el Coliseo de la calle 20. Hago extensa la invitación a todos los cartagüeños para que participen de este Festival Canino el día 6 de marzo en el Coliseo de la 20, la corte es voluntario, espero la participación de todos y que nos puedan ayudar en esta linda causa.